Traemos hoy esta proposición para seguir hablando de la importancia de la movilidad en la ciudad. Importancia de la movilidad en la ciudad que desde luego a juicio del equipo de gobierno pasa por impulsar y seguir apoyando esa movilidad sostenible que tiene que venir también a través de la bicicleta y por supuesto a través de un servicio de bicicleta pública. La ciudad de Madrid en 2013, la anterior corporación, formalizó un contrato de movilidad ciclista y peatonal para toda la ciudad que nació a todas luces infravalorado y que dio muchísimos problemas para los usuarios desde el primer momento. Problemas con los anclajes, problemas de vandalismo, problemas en general que hicieron que el servicio fuera muy nefasto y con críticas y con quejas contadas a cientos casi de manera continuada. Es por ello que ya el gobierno de Ahora Madrid planteó una negociación en la que se hizo una cesión de este contrato a la empresa municipal de transporte. Desde esta cesión la empresa municipal de transporte ha conseguido estabilizar y ha conseguido sacar adelante un sistema de bicicleta pública donde se han empezado a recoger ya los primeros datos de récord de usuarios y donde por fin todos los problemas que este sistema tenía han dejado de ser padecidos por parte de los madrileños y las madrileñas que reconocen claramente que se tiene por fin un sistema de bicicleta pública a la altura de lo que esta ciudad necesita. Pero este contrato no es suficiente para seguir avanzando y seguir desarrollando este sistema en el conjunto de la ciudad. El contrato que el Partido Popular firmó tiene un límite de 4.000 bicicletas para el conjunto de la ciudad a todas luces insuficiente para seguir llevando este servicio al conjunto de los distritos que componen la ciudad de Madrid. Distritos como Carabanchel, Usera, Villaverde, Vallecas, Villa, Vallecas Puente, Ciudad Lineal, Barajas. Son distritos a los que todavía no llega Bicimat y desde luego los vecinos y vecinas que viven en los mismos necesitan también de este servicio de bicicleta pública y además como les digo dentro de un proyecto muy claro de movilidad, de sostenibilidad de la ciudad. Es por ello que traemos hoy aquí esta proposición siguiendo además en coherencia con el acuerdo que todos los grupos en este pleno tomaron de manera unánime ya en marzo de 2016 a propuesta de una proposición planteada por el Partido Popular en el que se pedía y se comprometió por lo tanto este pleno ampliar Bicimat a los 21 distritos de Madrid en este mandato municipal 2015-2019. Eso con el actual contrato no es posible y por tanto necesitamos y aquí planteamos seguir adelante con un proceso de gestión directa del servicio de bicicleta pública por parte de la empresa municipal de transporte para poder llegar a dar ese servicio compromiso de este pleno y desde luego también demandado por los madrileños y las madrileñas. Además, la gestión directa nos permitiría aplicar otra serie de ventajas que hoy por hoy el contrato no permite como tarifas planas, publicidad, cambiar el tipo de estaciones y bicicleta, evitar también ciertas imposiciones del contrato que generan ineficiencia, billetes combinados con otros servicios como el sharing y un montón de medidas que el ayuntamiento tiene previsto para desplegar, para mejorar el servicio, pero que con el actual contrato es imposible. Por eso pedimos a todos los grupos que para poder llevar a cabo la propuesta que aprobamos todos en marzo de 2016, nos manifestemos hoy y apoyemos que tenemos que continuar con todo el procedimiento para por fin pasar a gestión directa al servicio público de la ciudad de Madrid de bicicletas y que sea gestionado por nuestra empresa municipal de transportes.